Hola, ¿qué tal todos? En este primer episodio de Prime Video de Noticia de un Secuestro, vamos a descubrir con nuestro siguiente invitado qué está pasando en términos de contenidos, de producción de contenidos dentro de la Fundación Gabo. ¿Quién está pendiente de todo esto? ¿Quién es la figura más representativa, la figura preponderante también, que hay varias dentro de la Fundación? Pero hoy quisimos arrancar este primer capítulo con un gran invitado y quiero que lo conozcan y le den la bienvenida a esta hora a Orlando Oliveros, escritor, editor, periodista cultural, profesional en lingüística, literatura de la Universidad de Cartagena. Actualmente Orlando se desempeña como coordinador editorial y como productor de contenidos del Centro Gabo de la Fundación Gabo y profesor también catedrático en la Universidad Tecnológica de Bolívar. ¡Qué cantidad de cosas para resaltar! Orlando, ¿qué tal? Hola, bienvenido a este primer capítulo. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esa presentación de tantas cosas. Me encantado hablar de Gabo, de su obra y de su legado. Eso es muy sabroso y muy enriquecedor desde el punto de vista cultural. Pues me encanta que digas esa palabra, ¿sabes? Esa palabra sabroso, no solamente porque suena muy bien, sino porque creo que le vamos sacando cositas a la palabra en sí. Orlando, no necesariamente porque seamos colombianos y no necesariamente porque tenemos a un Nobel de la literatura como lo fue Gabriel García Márquez, como lo sigue siendo para todos. No necesariamente conocemos la historia de Gabriel García Márquez y no todos los que hoy nos están viendo y nos están escuchando saben que existe una fundación, una fundación Gabo. Así que arranquemos por ahí. ¿Qué te parece si les contamos qué es lo que hoy en día hace la fundación? ¿Qué es lo que ha venido haciendo la fundación Gabo en nuestro país? Bueno, la fundación Gabo, que entre otras cosas fue fundada por el mismo Gabriel García Márquez, responde a una necesidad en su momento que García Márquez tenía de velar o incentivar un periodismo riguroso, un periodismo ético, que esté a la altura de la realidad. Él, además de ser un novelista, un escritor de ficción, fue durante toda su vida un periodista y además un muy buen periodista. Entonces, en 1994 decide crear esta fundación que en sus inicios se llamó Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que estaba destinada principalmente a velar por el periodismo, por los recursos éticos de los periodistas y el arte de contar una historia real, que no sea inventada, contar toda la historia con todos sus detalles. Pero luego con el paso del tiempo, con el paso de las décadas, sobre todo ya cuando Gabo fallece, pues la fundación se ha ampliado a otras visiones, a otros campos, y no solamente está dirigida a periodistas, ya no se llama Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, sino que ahora se llama Fundación Gabo, y se dedica a muchos asuntos que también interesaron a García Márquez en su momento, la educación, el cine, la literatura, el pensamiento crítico de los ciudadanos. Entonces es un espectro más grande que hoy en día maneja la Fundación Gabo, y bueno, yo me encuentro en el Centro Gabo, que se dedica especialmente a conversar y a reflexionar sobre la vida, sobre la obra y el legado de Gabriel García Márquez, que involucra todo esto que acabo de decir, no involucra el periodismo, involucra la literatura, involucra el cine, porque García Márquez fue un gran cineasta, involucra sus posiciones políticas y sus ideas sobre educación. También en Gabo tenía unas ideas muy interesantes a nivel educativo. Entonces es la Fundación, que ya tiene muchísimos años existiendo, se dedica a todos esos espectros de la sociedad y campos de conocimiento humano. Orlando, escuchando que tanto acceso tienen las personas a la Fundación, digo, no solamente periodistas, no solamente quienes estén involucrados en todos estos temas que tú nos estás contando, sino una persona del común que nos está viendo hoy, que nos está escuchando y dice, uy, a mí sí que me gustaría aprender de muchas de esas cosas. De hecho mencionaste algo que yo creo que hoy en día es, sin lugar a la más mínima duda, un faltante que teníamos como sociedad y que a través de este tipo de acciones con la que tú y yo tenemos hoy, pues están gestionando esas conversaciones. Entonces una persona que quiera gestionar una conversación y se quiera acercar a la Fundación, ¿lo podría hacer? Por supuesto, claro que sí, ¿no? La Fundación, como dije, no solo tiene como público o como protagonistas a los periodistas, sino a la ciudadanía en general, desde la Fundación se realizan talleres para todo tipo de público, se realizan talleres para niños y niñas, para estudiantes de básica primaria, para estudiantes universitarios, para periodistas, para fotógrafos, para escritores, ¿no? Cada día el espectro, el radio de acción de esta Fundación Magnífica se amplía. Entonces en esa amplitud yo creo que cualquier persona puede acercarse a la Fundación y puede disfrutar del accionar de esta institución, ¿no? Entonces está abierta para todo tipo de personas. Es una metáfora de la obra de Gabo. La obra de Gabo la lee todo tipo de personas, ¿no? La leen eruditos, la leen académicos, la leen críticos literarios y periodistas, pero a su vez también la leen trabajadores que no tienen nada que ver con la literatura, personas que están en la casa, ¿no? Amas de casa, amos de casa, ¿no? La puede leer un niño, la puede leer un adolescente, ¿no? Entonces la Fundación es prácticamente una metáfora de la recepción que tiene la obra de Gabo, ¿no? Entonces estamos abiertos a todo tipo de público. Pues qué bien, esa sí que es una gran noticia. Orlando, hablando ya netamente de lo que nos convoca hoy, que no solamente es la Fundación, hablar de Gabriel García Márquez, sino también hablar de noticia de un secuestro y tratando de entender cómo se gesta todo esto y este estreno tan maravilloso que vamos a tener el próximo 12 de agosto en nuestro país a través de Prime Video y entendiendo esas dinámicas y ustedes dentro de la necesidad de mantener el legado de Gabriel García Márquez intacto, vivo, 100% que vivo, me atrevo a decir. Ahora, a la hora, me imagino que a ti te lo preguntan mucho, cómo catalogar un libro que fue muy importante, muy relevante, que se estrena en el año 1996, de un grupo de personas, una noticia, mejor, una historia de la vida absolutamente real, algo que estaba pasando en la Colombia de los años 90, justo me atrevo a decir cuando también el gobierno estaba gestando una guerra contra el narcoterrorismo y, por qué no decirlo, la guerra quizás más cruenta que hemos tenido en nuestro país. ¿Tú catalogarías ese libro o la historia de un secuestro dentro de qué línea? ¿Esto es un libro netamente periodístico o es un libro que para ti también tuvo algo dentro de todas esas descripciones que hace Gabriel García Márquez, también hechas en ese libro, que tuvo algo de ficción o es netamente periodístico? Yo diría que es un libro periodístico, en esencia. García Márquez, cuando se sienta a escribirlo, cuando concibe este proyecto, pues lo está atravesando una gran nostalgia por volver al periodismo. Él había escrito anteriormente varias novelas, había publicado los cuentos de los doce cuentos peregrinos, había El general en su laberinto, El amor en los tiempos del cólera, la crónica de una muerte anunciada. Hay un descenso de, si vamos hacia atrás, vemos que hay varias publicaciones de novelas que fueron muy exitosas, que tienen muchísima calidad, pero Gabo, que toda su vida ha sido periodista, que le gustaba que lo reconocieran por eso, tenía la espinita de querer escribir un gran reportaje, un reportaje que tuviera todos los detalles explicados. Entonces, Noticia de un secuestro es la vuelta de García Márquez a ese sueño de publicar y de hacer un reportaje. Yo diría que es un libro eminentemente periodístico, sobre todo porque en el proceso de escritura de ese libro, García Márquez enfatizó mucho en contar lo que realmente ocurrió, sin darse ninguna licencia literaria. Él trató que ese libro tuviera menos licencia literaria que el resto de su obra, que cada vez más hubiera más detalles, que todos los datos estuvieran comprobados. Y para eso tuvo que llevar a cabo un proceso de elaboración bastante riguroso, que implicó más de 20 horas de grabación, muchísimos documentos oficiales y secretos del gobierno, unas reiteradas entrevistas con las personas involucradas, con los secuestrados, incluso con las familias de las víctimas, con las documentaciones de los secuestradores. Había todo un análisis pormenorizado y arduo del papeleo de esa realidad que ocurrió a principios de los noventas, de ese tira y jala del gobierno con los extraditables. Y bueno, él quiso hacer de esa historia un reportaje, claro, que como García Márquez tiene un increíble talento para contar historias y para disponerlas formalmente en un libro, en una hoja de papel, realmente parece que fuera una novela. Y eso hay que agregarle que lo que ocurre en Colombia, tanto lo malo como lo bueno, como lo inverosímil, parece ficción. Este país se caracteriza por tener una historia asombrosa, a veces trágica, pero una historia muy bien elaborada, por el azar de los días, y parece una invención de un escritor, pero no, este libro yo diría que es eminentemente un reportaje. Y bueno, desde su propio título, se llama Noticia de un secuestro. Cuando García Márquez se sienta a escribirlo, luego de haber recopilado toda la información de sus fuentes periodísticas, él sabía que iba a poner un título periodístico. Ya había escrito el relato de un náufrago, ya había hecho la crónica de una muerte anunciada, y decía que le faltaba la noticia. Y bueno, él pensaba que el reportaje no era más que una noticia, pero una noticia que se cuenta bien, y que se cuenta completa, y con todos los detalles humanizados. Entonces eso fue lo que hizo en la construcción de ese libro. Yo diría que sí, es un libro eminentemente periodístico, y un gran libro además. Y sabes que me atrevo a decir también, que es un libro dentro de eso eminentemente periodístico, que hoy es un archivo histórico también. Hace parte de la historia que ha vivido este país, y que vivió justo en esa época, años 90 en Colombia. Orlando, hay quienes dicen que tienen la sensación de que Noticia de un secuestro fue un libro que en su momento, pese al bombo que se le alcanzó a hacer, pasó desapercibido, si lo comparáramos con otros grandes libros o otras grandes novelas de Gabriel García Márquez. ¿Cuál es tu percepción? ¿Tú crees que sí pasó así como muy desapercibido, y que hoy de nuevo vuelve como a retomar esa ala? Yo creería que cada libro tiene su momento. Los libros van y vienen de acuerdo a la dinámica de los tiempos y de la historia. Hay libros que en su momento no se leen, y luego son recuperados por otras generaciones que tienen sus propias reflexiones sobre eso. Pero sí diría que comercialmente hablando, desde el mismo momento en que se publica Noticia de un secuestro, ocupó los primeros lugares, por lo menos en Colombia, de libros más vendidos. Fue un libro que se consumió de una manera desaforada, como casi todo lo que publicaba García Márquez. De hecho, él tiene una historia en donde él está contando en una entrevista, dice, bueno, mírala, yo me tardé tres años desde el 93, desde octubre del 93 hasta el 96, me tardé tres años de trabajo arduo haciendo este libro para que los lectores se lo consumieran en una sola noche. Él decía que, bueno, que al menos pedía que los lectores se tardaran tres noches, no una noche por cada año de trabajo. Que tiene demasiado detalle. Es que es un libro que tiene demasiada descripción. Exacto, como que te lo quieres comer rápido. Es un libro que quieres leer rápido. Claro, y bueno, si uno lo compara con su obra literaria, por supuesto, la literatura, la imaginación, la invención, seduce más que muchas veces que la realidad, ¿no? Sobre todo cuando es una realidad tan trágica como fue la de Colombia en esos tiempos. Y tal vez no ha tenido la reflexión suficiente como han tenido otros libros de García Márquez. Pero bueno, los tiempos van y vienen, las generaciones cambian y tal vez este sea el momento para analizar la historia, ¿no? Verla desde la óptica de los años que han pasado y encontrar en ella respuestas para lo que estamos viviendo ahora. Sí, y hacia allá iba justamente mi siguiente pregunta porque considero que es un libro que fácilmente que podríamos volver a traer a nuestro presente en Colombia y pese a que, como decíamos, es un gran documento periodístico y a su vez es un documento histórico, pues vale la pena la reflexión si vemos lo que tenemos a la derecha, a la izquierda y al frente sobre lo que está pasando en este momento en Colombia. Entonces, sí valdría la pena que la gente, y esa es la pregunta, ¿crees que la gente antes de enfrentarse a lo que vamos a ver de noticias de un secuestro en Prime Video sí que se debería leer el libro para tener como una forma de valorar, perdóname, ese esfuerzo que se hizo de llevarlo a la pantalla? Bueno, siempre es bueno leer primero el libro antes de ver la adaptación, pero diría que no es necesario si es una buena adaptación, claro que siempre una adaptación así sea muy buena va a tomar una perspectiva, la perspectiva del director, la perspectiva de los guionistas y por sus propias lógicas narrativas tendrá un enfoque distinto al libro y eso me parece muy bien. Entonces, bueno, es una experiencia muy enriquecedora leer ambos documentos, leer el libro de García Márquez y luego verse la serie, eso es una experiencia enriquecedora porque uno vaya estableciendo comparaciones o retroalimentaciones, no es lo mismo la letra escrita que la imagen y la capacidad de contar historias a través del audiovisual, entonces ahí hay una experiencia enriquecedora y yo siempre recomendaría que se vieran la serie y que se leyeran el libro, independientemente del orden en que se haga, sería bastante enriquecedor. Sí, estoy totalmente de acuerdo, creo que por lo menos uno el libro lo va llevando y entonces van haciendo, Gabriel García Márquez sí que hizo una descripción como decías tú muy al detalle de esa situación, de ese secuestro de esas 10 personas, entonces todo está tan perfectamente contado que ahora poderlo ver pues sí que estoy de acuerdo en que va a ser tremenda experiencia. ¿Qué crees tú desde la literatura que fue tal vez el proceso o el reto más grande que tuvieron quienes hicieron esa adaptación a la pantalla gigante? Hablando justamente de todo esto que venimos diciendo y es mucha descripción, mucha realidad dentro de la historia, pero lo más difícil de adaptar que podría haber sido. Bueno, la verdad eso me gustaría preguntárselo a los guionistas y al director y a los productores. Yo me puedo imaginar tal vez que fue lo más difícil. Sí, desde la literatura que tú eres un literato. Me lo puedo imaginar. Si te pusieran ese reto pues me imagino que debe haber una gran dificultad, es que no es lo mismo definitivo. Sí, adaptar a García Márquez no es fácil. Ajá. No es fácil, creo que a lo largo de las décadas no ha sido fácil y han sido pocas las obras cinematográficas o seriales de televisión que han sido muy bien adaptados a partir de argumentos de García Márquez. No ha habido tanta fortuna en eso. Creo que eso está cambiando. Hay que ver. Me parece que está cambiando. Y no es fácil porque la narrativa, lo escrito tiene sus propias lógicas, tiene su formato. Y la manera como el lector concibe una historia a través de las palabras va a ser siempre distinta en la manera como un espectador concibe una historia a través de las imágenes. En toda traducción, no importa lo buena que sea, habrá pérdidas y transformaciones. Y en esas transformaciones habrán pequeñas alteraciones de cómo uno vive un libro a cómo uno vive una película o un serial de televisión. entonces ahí hay cambios y ahí está el reto, el gran reto de llevar a la pantalla algo que fue concebido para la escritura y la lectura. Entonces, a mí me parece que eso es complicadísimo. Aquí, por lo menos, está la fortuna de que se trata de un reportaje en el que todos podemos ubicar los rostros de los personajes porque realmente existieron, son los testimonios de las víctimas, de los secuestrados, de los familiares de los secuestrados, de los secuestradores, entonces podemos ubicarlos en la historia porque existieron, ya sabemos qué rostros tienen, pero si fuera literatura, por ejemplo, si fuera ficción, si fuera una invención del escritor, está el grandísimo problema de darle rostro a un personaje que no lo tiene. Cuando uno está leyendo literatura, y esto lo decía mucho García Márquez, no está leyendo, digamos, El amor en los tiempos del cólera o Cien años de soledad, los rostros de los protagonistas son los que el lector se imagina y va construyendo a partir de sus recuerdos familiares, a partir de sus amigos, ¿no? Entonces dicen, no, es que mira que Úrsula, la de Cien años de soledad, se parece muchísimo a mi abuela o el coronel Aureliano Buendía se parece muchísimo a un tío que yo conozco, ¿no? Entonces tú le agregas ese rostro, pero al momento de hacerlo una película o una serie, entonces ya tendrá el rostro de un actor o una actriz famoso o famosa, entonces en ese momento se vuelve la imagen impositiva y le cierra las oportunidades a la imaginación del lector de ponerle el rostro que se le dé la gana, pero en este caso hay un reportaje, ¿no? Entonces más o menos podemos ubicar los rostros y creería que es menos difícil que si fuera completamente ficción. Si yo te pidiera Orlando que por favor pensaras en un sentimiento, en una sensación que a ti te produce noticia de un secuestro, ¿cómo lo describirías? Una palabra si pudieras. Es sufrimiento, que es la palabra con la que García Márquez lo describe. Él decía que este era el gran reportaje del sufrimiento y yo estoy muy de acuerdo con él porque a lo largo del libro, de esta historia, lo que prevalece es la zozobra y el sufrimiento, la privación de la libertad, la incertidumbre de quienes están esperando que el otro esté vivo o que el otro la esté pasando no tan mal. Entonces, ahí está el libro del sufrimiento. Ahí sufren los secuestrados por obvias razones, sufren las familias de los secuestrados que están ahí a la espera y sufren incluso los secuestradores, que no solo se deshumanizan para someter a ese martirio a las personas que tienen en cautiverio, sino que también, y ahí se lo decía García Márquez, temen por sus vidas porque después de esa experiencia saben que los van a ir a buscar, saben que algo los va a ir a buscar, los va a buscar el Estado, que los van a buscar las personas que lo vieron. Entonces, ahí hay miedo y sufrimiento por todos lados, sufrimiento de las personas que se mueren, que murieron en las operaciones de rescate y bueno, hay todo la carga del sufrimiento. Si tuviera que describir ese reportaje lo haría tal cual como lo dijo su autor, un reportaje sobre el sufrimiento. De acuerdo, sobre el sufrimiento, sobre la angustia, creo que esas serían como las dos palabras, pero la tuya está muy bien, el sufrimiento. Orlando, bueno, uno tiene muchos favoritos y esta sí que es una pregunta, digamos, periodística muy recurrente y bueno, no voy a dejar pasar tenerte la oportunidad de tenerte acá con nosotros hoy a través de este videopodcast para preguntarte si es este tu favorito de Gabriel García Márquez, este es tu libro favorito o detrás de él hay una lista, dame dos más, dos dentro de esos favoritos que tienes del Nobel, del premio Nobel. A mí noticias de un secuestro me gustan mucho desde la línea periodística de García Márquez, me parece bastante exhaustivo, pero si tuviera que escoger también otros otros libros me iría también para la literatura y ahí inevitablemente sucumbiría al encanto de Cien Años de Soledad y del Amor en los Tiempos del Cólera. Me gustan, me parecen dos libros complementarios, portentosos. Hay un crítico literario norteamericano ya fallecido que se llamaba Harold Bloom solía decir que esos dos libros eran Cien Años de Soledad, el Viejo Testament, como una especie de Viejo Testamento por toda su carga mítica y el Amor en los Tiempos del Cólera una especie de Nuevo Testamento por todo ese Evangelio del Amor en donde el Eros triunfa. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con eso y son obras que me encantan, no solamente por eso, por supuesto, sino porque ahí yo encuentro si se me permite la expresión un tanto romántica el espíritu latinoamericano, sobre todo el espíritu colombiano y cada vez que leo por ejemplo Cien Años de Soledad me siento recorriendo mi familia, me siento recorriendo los espacios emblemáticos del Caribe, los espacios emblemáticos de Colombia y es inevitable sentir que uno recorre como un espejo, un espejo escrito, en donde se va viendo uno y va viendo al otro, esos son libros que me hacen acercarme a la humanidad como lo hacen todos los buenos libros de la literatura universal. Para ir cerrando esta charla que quisiera que no se acabara tan rápido porque aquí es donde uno empieza a generar esa química de las conversaciones que bien sabes tú, pues uno no se le da con todo el mundo y siento que hoy la tenemos. Orlando, ¿tú conociste a Gabriel García Márquez? No, no tuve la oportunidad de conocerlo porque cuando yo llego a la, además yo soy muy joven, cuando llego a la, cuando él muere yo era todavía un estudiante universitario y él ya no visitaba tanto Cartagena, ya era una persona muy mayor que ya no tenía ese contacto con su audiencia, con su público como en décadas anteriores. Entonces claro, no lo conocí, pero estando en la fundación y leyéndolo en mi casa, en tiempos libres, admirándolo como un maestro y como un modelo de escritura, puedo decir que sí lo conocí, no lo conocí en persona, pero la literatura creo que y el periodismo de él, su obra, su legado, te da la posibilidad de seguirlo conociendo incluso cuando él ya se fue de este mundo, ¿no? Se va de este mundo pero realmente quedó en este mundo, quedó en sus libros, quedó en sus guiones cinematográficos, quedó en sus emprendimientos culturales y al estudiarlo es como conocerlo, ¿no? Sí he tenido la oportunidad de conocer a sus amigos, a su familia, incluso sus casas, he estado en sus casas, en sus bibliotecas, pero no lo vi personalmente y bueno, habría sido bonito pero sigue siendo hermoso que pueda leerlo, que pueda estudiarlo y que pueda seguir hablando de él, ¿no? Eso es sabroso además. Claro, pero mira que eso es lo que pasa también en los medios de comunicación y mucho más desde la radio me atrevo a decir también porque en la radio tú no conoces a la gente pero sientes que sí los conoces por el mero hecho de que todos los días escuchas y te atreves incluso a decir uy, esa persona hoy está hablando diferente, algo le pasó a esa persona o esa persona está más cerca cuando eres uno de esos oyentes muy intensos y también pues pasa en la literatura y pasa con todo esto que tú nos vienes contando. Con ese conocimiento que tú tienes, Orlando, de Gabriel García Márquez ¿crees que sin duda este es un producto que va a salir al aire y que a él le hubiese complacido mucho poderlo ver? Sí, sí, él siempre estuvo a la expectativa de todas y cada una de sus historias llevadas a diferentes formatos, no cabe duda que él estuviera a la expectativa de ver cómo se está haciendo eso, me consta me consta el trabajo riguroso del productor, del director y los guionistas para que sea una historia fiel a los objetivos narrativos que García Márquez se trazó cuando él se sentó a escribir la suya. Entonces, yo creería que estaría complacido ante la circunstancia de tener que ver en algún momento esta serie de noticias de un secuestro y además yo creo que todo escritor estaría siempre complacido con la idea de que de que su obra se difunda en otros formatos masivos, esta nuestra es una generación visual, es una generación que lee pero que también ve muchísimos videos, ve muchísimas imágenes y los autores sobreviven con los cambios generacionales, los autores que no cambian, cuyas obras no se transforman a través del tiempo están destinados a desaparecer y García Márquez es un autor muy global, es un autor muy trascendental no solamente para Colombia sino para la cultura latinoamericana y cultura mundial y claro su influencia es tal que su obra también se transforma en otros formatos, creo que esto le habría alegrado muchísimo. Y lo otro también que pasa Orlando, ya me corregirás, es que yo creo que si hubo interesantes por sacar este tipo de producto o este producto audiovisual bien fuera porque llegaba la pantalla gigante bien fuera porque se iba a convertir en una película aunque difícil ejecutar un libro de este talante como lo es Noticias y Secuestro y llevarlo nada más que diríamos que a dos horas dentro de una película por eso se gesta este proyecto con Prime Video pero ahora siendo difícil de ejecutarlo pues aparecían personas que estaban como enganchadas con el tema o interesadas también en llevarlo o traerlo a la pantalla chica o a la pantalla grande como fuera y aparecían nombres y aparecían nombres en inglés y un montón de actores apareció por ahí en algún momento Salma Hayek que se decía que iba a ser la gran protagonista del libro pero el hecho de haber podido tener un director internacional que le diera una visual diferente también al libro porque no pero tener actores colombianos creo que esto es lo que al final va a acercar mucho más al lector y al interesado en la historia de nuestro país a un producto como este que nos entrega hoy Noticias y Secuestro a través de Prime Video entonces al lugar todo lo que nos has venido contando y agradeciéndote por hacer parte de este episodio justamente en este video podcast con Prime muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros Orlando y que seas tú quien arranque porque no haciendo esta invitación a todos nuestros seguidores muchísimas gracias a ti querida Rosario a toda la gente de Prime Video y bueno invitar a todas las personas que nos están viendo que se vean la serie esta serie de Noticias de un Secuestro que se lean el libro que hagan esas comparaciones ricas en críticas y que vean los cambios que hay entre una y otra y cómo se mantiene viva esa historia que es también nuestra historia la historia de Colombia y por qué no la historia de América Latina es importantísimo y me parece un documento fantástico veanla interesado pues ahí lo tienen es Orlando Oliveros hoy con nosotros desde la Fundación GAO desde la ciudad de Cartagena ¿no Orlando? hoy estás en Cartagena así estamos en Cartagena bueno pues un saludo a todos los cartageneros y allí a la Fundación un abrazo gracias por estar con nosotros hoy gracias a ustedes a todos los cartagena